Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera, no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mi Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Jezre, justo conmuyo yichten tan soñarte maravill El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú y yo Nada de amor Nada de amores Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo canse Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas No existe un lazo La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La incondicional La incondicional Si, la misma de ayer Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que valor, que valor, que valor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres, para mí tú eres, para mí tú eres la gloria Ay, voce Yo me llames como te llame el nombre ¡Suscríbete al canal! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo te he comenzado A extrañar En mi almohada no te dejo De pensar De pensar No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer De mis deseos No sé tú 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 Me contaron de Romeo y Julieta No sé tú 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 Música Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 No vuelves Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y sientas porque yo quiero que te vayas Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas 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 Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo surbo a surbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contendo mis instintos no jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absurde si mi espacio, mi espacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absurde si mi espacio, mi espacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, me había acostumbrado De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando Será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora, un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola Sola Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del punto de mi alma Cuántas luces Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Hasta donde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Y yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Te llevan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevan Te llevan De la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Y nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy que si cambiamos de tema No siga por Dios Se lo ruego La verdad La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por que no asociamos Por que no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo Por que no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy que si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la 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 Le amo de veras, no es un juego, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez, eso es, eso es. Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Le amo de veras, se lo digo. Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño 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 Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Arréjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Sé que te acuerdas el día de tu columpio El que colgabas de las estrellas Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio De días soleados, de noches bellas Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas Te celebro que de las penas vivas ausente Bravo madre, déjame darte un beso en la frente Ay, Celia Sé que te acuerdas, Celia, aún de tus hijos Cuando me miran tus ojos fijos Sé que te acuerdas, Celia, de tu reboso En que envolviste a este mocoso Y mi boquita infantil sobre tu seno Te aseguro nunca probo un manjar más bueno Ay, Celia Y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos Sé que te acuerdas, Celia, de tu amor Sé que te acuerdas, aún de Marcos Cuando traía tu hombre de amor felices Sé que recuerdas días felices Y te admiro que de lo malo siempre te olvides Y te admiro que de lo malo siempre te olvides Me imagino porque a los cielos por él aún pides Ay, Celia A la vida te agradezco Y le haría un reclamo Si olvidaras un día, madre Cuánto te amo No, 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 no Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirar Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, que rodó, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, hoy fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Solitaria camina en la biquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Pasa luciendo su real majestad Pasa caminando, mira sin vernos jamás La biquina La biquina Tiene pena y dolor La biquina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino Y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi Mi mariachi Eje ¡Eje! La biquina Tiene pena y dolor Davidina no conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llena el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo a tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diséñame Diseñame Donde tú vives Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Te recuerdo así Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal 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 Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un peso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más Peligrosa, ideal Y de amor Te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar No sé si te tengo No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Eres como un potro sin lo más No te dejas amar No sé si te tengo No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas No sé si te tengo Eres como un potro sin lo más No te dejas amar No sé si vienes o te vas Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor Que en el perdón Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto Que en el perdón ha crecido Que en el perdón ha crecido Y me amas 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 Y te amo Para siempre Para siempre Y me amas Y me amas Y me amas Como algo Como algo Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba Pensaba que yo Lo tenía Todo Tantos Amigos Caprichos Amores Locos Tengo Todo Excepto A ti Y el sabor De tu piel De tu piel Bella Como el sol De abril Tan surdo El día En que soñé Que eras Para mí Tengo Tengo Excepto A ti Y la verdad De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir Las sueñas De tu amor Loco Por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me das No estengo Todo Menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven Nada Tengo Todo Excepto A ti Y el sabor Fue Tu piel Bella Como el sol De abril Que absurdo Un día Y el día Soñé Que eras Para mí Me sobra Juventud Me muero Por vivir Pero le faltas Tú Tengo Todo Ensego A ti Y la verdad De tu cuerpo De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu Olor Tu amor Por 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 ti Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¿Cómo te atreves? A mirarme así, a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía por fin Mía, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte, quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robarte, déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más que amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, aunque tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjate que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Gracias.